Por parte de la policía ya tiene listo todo el dispositivo, el 100% del dispositivo, el departamento del Valle cuenta con 766 puestos de votación, donde van a estar cubiertos el 100% por la Policía Nacional y la Fuerza Pública. Las consignas a nivel nacional, a nivel nacional por parte de la Dirección General, pues es dar la seguridad y la tranquilidad a todos los ciudadanos para que puedan hacer sus respectivos desplazamientos a los puestos de votación dentro de la zona urbana y también en la zona rural. Como te digo, el departamento de Policía Valle tiene directamente en los puestos de votación 1.800 hombres y en las rutas, municipios y zonas rurales tiene 2.000 hombres para garantizarles el 100% tanto en su movilidad como en la tranquilidad para ejercer el libre derecho del voto el 2 de octubre en el plebiscito. El comandante de la Policía del Valle además afirmó que hasta el momento no se tiene información de intento de saboteo el 2 de octubre por parte de grupos delincuenciales. Pero si tenemos todos los dispositivos, hay algunos sitios rurales como en el sitio rural de Buenaventura donde se está trabajando conjuntamente con la infantería para así darles esa tranquilidad a todos los ciudadanos y darles esa movilidad a todos los ciudadanos. En el resto del departamento pues no contamos como te digo con ninguna información hasta el momento. Los hombres de inteligencia están dispuestos a nivel departamental. Por parte de nuestra registraduría estamos al 100% en lo que tiene que ver con la logística que es lo que corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil.